hola chicos como están estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo bueno no vamos a reaccionar un vídeo que yo he visto bueno es mi segunda vez reaccionado perdón chicos con los versos es que no tengo mucho tiempo para hacer versos es que es que no no puedo descargar nada perdí todo mi archivo todo porque mi amigo tiago no sé que descargó y me lo que descargó wiskash wiskash algo así wikash wikash y me llenó me salía anuncios por toda la aplicación por todas las aplicaciones que entraba hasta youtube premium que no tienen anuncios me llega igual ni whatsapp a whatsapp el teléfono apagado está todo y lamentablemente tuve que renunciar mi teléfono de fábrica porque me molestaba los anuncios y perdí todos mis archivos así que chicos lamentablemente no voy a hacer más versos me retiro del versos chicos a dios de los versos me retiro pasamos muy buenos momentos con los versos de los versos así que no voy a poder ser más así que chicos como están estamos como están yo bien estoy viendo la tele aquí hagan contra receba el vídeo ese que recién y bueno ese no vamos a reaccionar pero es un short nada más es un short no vamos a reaccionar tampoco me reaccionar video ese el español ese no me acuerdo como llamas tu eres así que pero un vídeo que yo vi si lo vamos a reaccionar así que este este que estaba viendo reaccionar así que creo que hace una hora hace dos horas bueno no sé hace dos horas no sé pero pero hace dos horas creo que se quebró como están estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a grabar un vídeo y hoy vamos a hacer un vídeo vamos a reaccionar a un canal que se llama a un canal que se llama a un canal que se llama lujan art una niña o sea bueno suscríbase al canal de lujan art y un saludo enorme para lujan art y que que siga grabando videos que sea la mejor que llega a los y igualmente suscríbase a mi canal y la campanita la campanita de notificaciones para no se pierdan ninguno video igualmente a la que suscríbase al canal y el tira la campanita de notificaciones para que tampoco se pierda el video de lujan de las niñas así que siga sígame a mí y a la niña así que ahí es el niño así que bro y y y y y le vamos a bajar el volumen porque siempre me anda muy fuerte así que 3 2 1 o sea yo soy lujan y el día de hoy vamos a cuando aprueben y voy a hacer que me adopten pero no voy a hacer cualquier hija sino voy a hacer una hija eh endemoniada como como que asusta y como que por ahí y caprichosa entonces voy a esconderme para vestirme para la ocasión y como no quiero que me descubran que y lo que estoy haciendo vamos a ir aquí uy si es lo que es para niños este video saco el no bro pero bueno aquí y para comenzar voy a ponerme mi traje ultra trajososo que es este y la más chiquita la carita va a ser a ver esta su pelito a ver a ver pelito pelito para niña a ver a ver pelito pelito para niña había otros pelos así como que más ceñillas chiquitas estarán acá a ver sigo buscando estos no me gustan bueno no están bueno como no está voy a ponerme que tenía mis trencitas creo que estos estaban bien bien voy a ponerme este trajecito y bueno como para parecer más más niña este voy a ponerme estas cositas yo creo que hoy estoy perfecta y ay bueno yo creo que hoy estoy bien ahora voy a ponerme castell ok ande bus con mamá espérame y y esto como necesito que parezca que soy una niña muy dulce aunque no sea voy a ponerme esto que dice a ver creo que estas chicas van a querer ser mi mamá yo bueno ya tengo a mi empresa uy 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 las niña quien cree que sea mamá porque dijeron yo yo dos uh solamente una mamá tiene que ser así que solamente se elige una así que yo elijo yo creo que va a ser la la de arriba así que que y tú y y y y y Y ya está. A ver, creo que las chicas van a querer ser mi mamá. Yo. Bueno, ya tengo a mi presa. Mami. Bueno chicos, llegué del baño. Como saben, voy a cerrar la puerta porque si no, no quiero que se escuche nada. Bueno chicos, estaba pausado el video porque recién llegué del baño. No, me olvidé de avisar. Estaba de extraña, así que bro. Espérenme un rato. Bueno, por mientras que mi mami. Bueno chicos, aquí estamos de vuelta. Me peleé, amigo. Me peleé con un malo. Bueno, me peleé con alguien. Me peleé con alguien porque me llamó. No sé qué me llamó, bro. Me llamó un amigo y me estaba diciendo algo malo. Yo le dije que no me hable mal. Le bloqueé. Pero, a ver, así que nadie se mete conmigo, así que yo me sé defender. Así que bro, like, si quieren. Like, like, porque si el que me pegue y me quiere matar, lo le rompo todo. Así que nadie se mete conmigo, bro. Y con mi cuenta de errores se quieren meter con mi cuenta de errores. Así que ni leí la contasina. Lo bloqueé y chao. No se metió nada. Así que seguimos viendo el video. Me voy a mi cuarto. No grabé la demás parte. No grabé más la... No, no grabé la demás parte porque estaba viendo el video. El video mientras que me llama mi amigo. Seguimos viendo. Me voy a mi cuarto. Me voy a poner la música de Malhombre. Malhombre, Malhombre. Cállate, poco hombre, ¿sabes? No, esa es un meme, es un meme. Yo a la que se te escupa mi nombre. Que no escuché la... Nah, bro, no sé nada de... No sé nada de esa canción. Pero sí sé... Eh... So... Vigón... Ah, para, no, 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 no me sale bien. Suave. No, 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 no. Se llama Algo así se llama La canción de Coldplay Así que bro, si quieren escuchar esa canción A ustedes, a mi me encanta esa canción A mi me encanta Coldplay Si te gusta Coldplay Suscríbete al canal Para que llegue a los 100 suscriptores Así que bro Esta niña ya tiene más de 100 suscriptores Así que yo también tengo que llegar a los 100 suscriptores Yo también tenemos que Ustedes también tienen que demostrar que yo no soy el peor Yo también soy bueno, así que Seguimos ¿Quién ganó la canción chicos? La canción de Coldplay O la que cantó la niña Así que bro, comenten Dejen abajo en los comentarios Cuál canción es mejor Y cuál le gusta más Así que yo digo que es mejor la de Coldplay Así que brother Like si te gusta Coldplay Tengo una buena idea, a ver, a ver ¿Puedes decirle a mi mami si me da dinero para ir a la tienda y comprar unos solitos? Mami Mami Me das plata A ver chicos, voy a ver una cosa Esta no es de Argentina Porque dice Me das plata Acá se dice plata bro Aquí bro Aquí se dice plata Me das plata Acá se dice plata Así que creo que es de Argentina Yo también soy argentino La mejor selección del mundo Yo veo la mejor selección del mundo Yo veo la Argentina Porque gano la Copa del Mundo Cuando yo vi Me emocioné mucho No lloré No lloré Nada Porque no quería llor No tenía ganas de llorar Así que Seguimos en el video Estoy aprovechando Estoy aprovechando que estoy solo Así que Nadie No hay nadie acá en mi casa Así que Aprovechemos que estoy solo Me das plata Me das plata Para comprar Doritos 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 Odiar por esto Pero a mi no me gustan Los doritos en la vida real Doritos Y voy a comprarme Todo el super Porque soy una niña malcriada Y eso es lo que soy Una niña malcriada Y puedo agarrarlo Ahí está Ya vuelvo Como le grita Si Tumba la casa Mami Bueno chicos Ese cantante Que estoy cantando Tumba la casa Mami Lamentablemente El 10 de Creo que El Noviembre De 2023 Hace poquito Hace poquito Bueno Hace no Tampoco Hace meses En diciembre Lamentablemente Que estoy cantando Tumba la casa Mami Cantante Lamentablemente El 10 de Noviembre Lamentablemente Falleció Alexio La bestia Acá Después de luchar Con un largo Tiempo Con cáncer De mamá De mamá Falleció Así que Que descanse En paz Ese cantante Siempre Lo vamos a recordar Ese Tomar la casa Mami Si me encantaba Eso No sabía Que era el cantante Se quebró Like Si lo extrañas A este cantante Se quebró Que descanse Tiempo De mamá Pero vuelve Alto Yo vuelvo Y bueno ¿Cómo soy tú? Nenica Incapitulante Y bueno Aquí estamos Hacia La tienda Vamos a ir a la tienda, entonces, Dios mío, como que voy a asustarla, pero ahora mi mami me ha izado todo y después me voy a asustarlo, a ver cuál es su problema, o bueno, ¿qué me dice? Los doritos no son los más, o sea, quiero los doritos azules, así que ahí está, en esa tienda están los que yo quiero, los azules, y bueno, no tengo demasiado que una madre me va a adoptar, es que yo soy muy tierna, ¿cuál más yo no me voy a querer? Y bueno, me voy a querer como que, como soy un año, bueno, no sé por qué me voy a querer, como me voy a querer papi, ¿cómo sé? y bueno, toda la cosa, voy a comprarme esto en el entero. Y mi madre no se va a enterar jamás de lo que hice, pero en el caso no se entera, ¿cómo que no hay? Es que mi mami, como que no se entera casi nunca, ¿no? Y bueno, pues yo creo todo el super. Espérate bro, me mandame decir que mamá, ¿viste? Sí bro, puedo mandarme decir que, pero no bro, me da vergüenza, así que, pausamos el video, y ahora volvemos. Aquí volvemos chicos, aquí, aquí volvemos chicos, así que. Listo. Y ahora, como una, como toda una niña, voy a ir a comprarme, Mira, voy a ir a comprarme el lago, jeje, por tener mi preocupación. También, como que voy a empezar a comprarme, como que me voy a comprarme, como que me voy a comprarme, como que me voy a comprarme, ¿cómo que me voy a comprarme? ¡Choppa! Sí, así lo soy yo. Y bueno, voy a ir a comprarme el lago y después voy a ir con la casa porque además debí estar preocupada. Y bueno, eso va a ser después, ahora no, pa' qué. Ahora tengo cosas más importantes que hacer. Y voy a estar listo. Tengo todo. Eh, no sé, no, chicos, eso no se hace, no se roba. A nadie le gusta que roben. Pero no se hace eso. Eso nunca que es. No, no, chicos, no hagan eso. Nunca, en la vida real. O sea, va. Porque lo pueden meter preso por cinco años y le van a tener que pagar un abogado porque una hermana más, el hermano más trae de mi amigo, tía O. Eh, tuvo que ir preso por un montón de años y pagarle cinco millones de pesos a un, a un abogado se quebró. O sea, no hagan nunca eso, no quiere que pase, no quieren que le pase eso. Me arruina la vida. Revolución con mi. A ver, la casa. Quita. Ahora, primero voy a entrar con el carrito de compras. Primero voy a, voy a entrar con mis doritos azules, los que me compré. Esto es con el dinero. Esto es con el carrito de compras. Y ahora me voy a ir. Ea, 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 listo. Tengo mis doritos, pero eso no es lo que iba a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ensuciar todo esto y voy a mandarle a mi mamá para que lo limpie. Voy a decir, mamá, piso. Así que mamá que venga y le diga lo que pasó y pues bueno. Yo no tengo otra que limpiarlo porque yo no lo voy a limpiar. Oh no, viene la mamá, chicos. Estoy escuchando los pasos. No, síguenlo. Aunque bueno, creo que ya no, por ahora no estoy escribiendo por acá arriba, pero bueno. Llego así y me da un celular. Y no le escribo, no me va a hacer caso. Nuestro equipo se llamará... No, no sé si me hablan de, pero bueno. Ehm... Más celular. Más celular. Me... ¡Ay! A mi tambien me pasa eso chico A mi tambien me pasa eso Celular Mientras que no Voy a encapichar Esta madre es buena Tiene sentido de que me encapriche Osea Este Ok Ok voy a asociar todo el piso Para que me agarren Yo creo que aqui Va a servir A mi entonces tengo que asociar todo el piso Y le llamo Le digo mamá, mamá Ella viene y mira Y me dice que pasa aca Y lo limpio Y lo limpio De hecho voy a echarle la De hecho voy a echarle la No quiero A ver, a ver Como un encapichadillo Que haces Si Si La baño de la casa A ver Nooo no Y si Se comportase como como maniquilada pero bueno, si, no esta nada de ballena en la casa asi que iiii me matio uuuu 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 e 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 Respeta. Y? No importa. Para, y? Es que se metió un niño. Y? Es que se metió un niño. Y? Es que se metió un niño. Mentira, brother. Para mi no le cree nada. Porque ella lo vio, brother. Pero, brother. Te acabo de ver en la cara. Cómo le vas a cargar si ya te vio? Qué tonta tu mamá, bro. Nadie es tonto, brother. Sabe todo. Cuando ya te vio, se sabe. No, fui. No, amigo. Fue un niño. Que se metió a la casa robada. No, no, no. Bueno. Y lo puso. Y el pu... Oye, alguna vez... Oye, alguna vez perdiste tu cuenta? No, 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 no. No, chicos. Muchísimas gracias por aquí. Muy gracias al video. Y el... ¡Chau! Bueno chicos. Me gustó el video, bro. Estuvo bueno reaccionar a este video, bro. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para no perderse ninguno de mi video. También suscribirse al canal de Lujan Art. Que ella también... Se merece de suscriptores. Así que, bro. Y a mí también. Porque yo también necesito 100 suscriptores. Yo tengo 97. Así que... Broder. No sigan así. 97. Así que, broder. Mira. Mira. Me falta 3 suscriptores nada más. Así que, broder. Síganme, por favor. Se los suplico. No sean malos. Eh... Com... Eh... Compren sus palomitas. Que... Eh... Eh... Cuiden a su familia. Eh... Cuando... Se pongan. Se las pilan en la escuela. Y... Nos vemos en el siguiente video, bro. Yo también me voy a poner las pilan en la secundaria. Porque yo tengo... Voy a cumplir los 100 años en febrero. Y... El 1 de marzo. Ahora. Yo acá en Argentina. El 1 de marzo. En Buenos Aires. En Chivavita. Empiezo. Eh... En Chivavita. Argentina. Buenos Aires. Empiezo. Empiezo. Eh... La escuela. El 1 de marzo. El 1 de marzo. Empieza la escuela. Así que bro. Voy a poner las pilas. Y ustedes también. Así que brother. Vamos que puedo. Vamos que ustedes pueden ser mejor que yo. Así que brother. Nos vemos en el siguiente video, bro. Adiós. Cuídense. Los quiero, buddy. Los quiero mucho. Bye. Tres. Tres. Tres.